Jude Bellingham ya es nuevo jugador del Real Madrid. Fichaje galáctico que convierte otra vez el centro del campo del equipo blanco en el mejor, en el más poderoso y en el que más registros tiene de todo el mundo. Camavinga, Chomeney, Valverde, Kroos, Modric, Ceballos, Bellingham. Alguno podría salir, evidentemente, porque el verano es muy largo, pero es que aunque saliera alguno de los citados anteriormente, te sigue quedando una medular colosal. Es el primer fichaje de un verano que promete ser bastante ilusionante en ese sentido. Vuelve el Florentino Pérez de 2009 y aquí, evidentemente, lo celebramos. ¡Al lío! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? A eso de las 4 de la tarde, más o menos, el Borussia Dortmund anunció que Jude Bellingham se marchaba al Real Madrid. Minutos después, reventó la página web del Borussia Dortmund, es decir, colapsó. Te metías, te intentabas meter a leer la noticia y no había manera, o sea, se quedaba colgadísima. La página te daba igual, el explorador te daba igual desde donde lo hicieras. No había manera de acceder a la página web del Dortmund, que evidentemente estaba soltando en ese momento una de las noticias del año. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque el fichaje de Jude Bellingham es mucho más que una contratación, es mucho más que un jugador que cambia de equipo, es mucho más que un nuevo centrocampista para el Real Madrid. En términos económicos, se trata de un fichaje de cerca de 100 millones de euros, más una serie de variables que dicen que están en torno a 20 o 30 millones, es decir, al cabo de los años, el Real Madrid podría pagar cerca de 130 millones de euros por Jude Bellingham. Y a mí me parece una operación fantástica para el Real Madrid a todos los niveles. Y un fichaje brutal, un fichaje que había que hacer, una oportunidad de mercado, que no podía dejar escapar el Real Madrid. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el que, ¿cuánto ha pagado por Mudrik el Chelsea? ¿Cuánto pagó el propio Chelsea también por Enzo? Cantidades salvajes. ¿Cuánto pagaron por Alexander Isaac desde el Newcastle? Bueno, pues el Real Madrid ha pagado 100 millones, o va a pagar evidentemente, 100 millones, 130 como muchísimo, por un talento generacional y un jugador llamado a ser uno de los mejores centrocampistas de la próxima década. Es que no estás fichando a un jugador cualquiera, es que no estás fichando a un futbolista prometedor, que lo es, evidentemente, y no estás fichando a un jugador que te puede... No, no, estás fichando a una bestia paredísima para el centro del campo y que además juega a algo que le permite encajar en cualquier posición, en cualquier esquema que quiera utilizar Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Puede ser interior, puede ser un jugador de largo recorrido, puede ser incluso pivota, aunque no creo que lo vaya a ser. Y sobre todo es un jugador con mucha llegada al área contraria, un jugador con gol, y que esa parte es bastante importante en el Real Madrid, porque ya se sabe que si lo de arriba no funciona, necesitas goles desde segunda línea y Jude Bellingham te los va a dar. Luego habrá que ver, esto es como el fichaje de Hazard. El fichaje de Hazard había que hacerlo, estaba fichando a uno de los mejores jugadores del mundo y luego salió mal, para mí el peor fichaje en la historia del Real Madrid. Catastrófico a nivel deportivo, agujero tremendo a nivel económico, pero había que hacerlo. En el caso de Jude Bellingham, no te digo que sea parecido, porque son jugadores diferentes, carreras diferentes, Bellingham va a cumplir 20 años a finales del mes de junio, pero es que estamos hablando de que el Real Madrid completa un centro del campo de absoluto ensueño. Es que mira que ha acabado, ha hastiado la temporada, mira que ha acabado la temporada y yo quería, yo decía, mira, no quiero saber absolutamente nada, pero si me ponen mañana un partido en Madrid, lo veo hasta con ilusión. O sea, un partido del Real Madrid en el que tienes a Camavinga, en el que tienes a Beningham, en el que tienes a Chomény, en el que tienes a Toni Kroosta, es un centro del campo poderosísimo, devastador el centro del campo del Real Madrid. Para mí, sin lugar a dudas, salvo que al Manchester City se le ocurra reventar el mercado con las marchas, si se van definitivamente de Bernardo Silva y Gundogan, yo creo que el Real Madrid tiene el centro del campo más potente, de largo del planeta, y además con una serie de recursos casi ilimitados, como ha demostrado el propio Camavinga, que puede jugar en múltiples posiciones. Hay varios jugadores en ese centro del campo que de hecho pueden jugar en varias posiciones, Camavinga es uno de ellos, Jude Bellingham es otro, entonces bueno, yo creo que esa versatilidad va a enriquecer muchísimo al Real Madrid. Y luego una parte que yo considero importantísima y que habla maravillas del Real Madrid. Estabas compitiendo contra la Premier. Ya sabemos la lectura que vamos a sacar de todo esto. La Premier a nivel económico es más poderosa que el Real Madrid, sobre todo los clubes que estaban sonando. Empezó sonando sin demasiada fuerza el Liverpool, luego sí que fue sonando con mucha más fuerza el Manchester City, y no os quiero ni contar la diferencia a nivel económico entre Manchester City y Real Madrid a día de hoy, y más sabiendo que Guardiola, como os he dicho antes, puede perder a dos jugadores que han sido importantes en los últimos años, como Bernardo Silva y Gundogan, es decir, necesita fichar. Y de hecho va a fichar gente para el centro del campo. Ya no es que la Premier se haya quedado sin Jude Bellingham, es que Jude Bellingham es inglés. Es que Jude Bellingham es un jugador que, sabiendo cómo es la cultura allí en aquel país, el arraigo que tienen los jugadores y demás, lo más normal hubiera sido que este chico apostase por volver a casa después de una etapa muy exitosa en Alemania, y volver además como un rey. O sea, Jude Bellingham volvería para ser capitán general, en la Premier League, y ha decidido jugar en el Real Madrid, que es algo parecido, salvando las distancias, a lo de Chouameni o a lo de Camavinga. Jugadores pretendidos por el PSG, el club parisino, ambos son franceses, capitanes generales también en un club en el más importante de Francia, que prefirieron el proyecto del Real Madrid en lugar del dinero del PSG. A Camavinga, por cierto, le salió de cine porque nada más llegar ganó la mejor Champions de la historia. Considero que el fichaje de Bellingham, repito, es galáctico de manual, de la etapa Florentino 2009, de estos fichajes que en los últimos años tú decías, pues no lo va a poder hacer el Real Madrid, porque no, porque aparecen los clubes ingleses, porque este chico tal, pues lo ha hecho. El Real Madrid lo ha hecho, se ha movido rápido en el mercado, es un fichaje que se cierra en los primeros días del mes de junio, se habla de que al Borussia Dortmund le interesaba por aquello de la cotización en bolsa y demás, pero bueno, lo que importa es que va a empezar sí o sí la pretemporada en el Real Madrid, que tiene 20 años, cuando vaya a empezar la pretemporada tiene 20 añitos. Lo que nos queda por delante con este chico es una absoluta barbaridad, y es una operación que, bueno, evidentemente tiene un riesgo porque no es barato, pero también es un jugador con mucho mercado, y al ser un jugador inglés que tiene tantísimo mercado en Inglaterra, en el hipotético caso de que te salga mal, siempre lo vas a poder vender. A lo mejor no te generas una plusvalía, pero sí que lo puedes vender por un buen pellizco, no es el mismo caso que Hazard. A Hazard lo fichas cuando ya tiene una edad X, 90 años precisamente, y se le ha pegado de tal manera que ahora mismo en el declive absoluto de su carrera, cuando le pueden quedar como mucho dos años en la élite, nadie se quiere hacer cargo de la ficha de Hazard, nadie se quiere hacer cargo de un jugador como Hazard. Lo de Bellingham es al contrario, Bellingham tiene 20 años, si le sale mal en el Real Madrid, que te digo yo, que en dos o tres temporadas no termina de encajar, que no termina de tener los minutos deseados, que no explota como el jugador que parece que va a ser, pues bueno, siempre lo puedes vender, y seguramente en la Premier tenga pretendientes de todo tipo, y en la Premier dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, va a seguir habiendo montones, montones de millones de euros, y grandes clubes dispuestos a pagar la ficha, la ficha y el traspaso de Jude Bellingham. Le pedíamos a Florentino Pérez que reaccionase, después de una temporada con luces y sombras, con esa Copa del Rey, con el batacazo de la Liga, con ese mal sabor de boca que te dejó la Champions, con el triunfo Supercopa Europa, Mundial de Clubes, bueno, pues Florentino Pérez reacciona, y reacciona de la mejor manera, fichando un galáctico pocos días después de que se vayan jugadores importantes como Asensio, y sobre todo como Karim Benzema, que ha dejado un socavón tremendo en la delantera. Frank García fue el primero, jugará en el lateral izquierdo del Real Madrid, ya veremos si condición de titular, de suplente, si lo de Alfonso Davies va para adelante, va para adelante, ya lo veremos, pero ya está aquí. Jude Bellingham es el segundo, porque lo de José Lu, que se habló mucho, de momento no se ha hecho oficial, y ya veremos si se hace en algún momento, yo creo que si te dicen que el Madrid va a fichar a Jude Bellingham hace unos meses, no sé si te lo creerías o no, pero seguro que te haría ilusión, y bueno, ya podemos tener las típicas bromas, memes en Twitter de, bueno, pues hemos fichado un gran lateral derecho, porque no sería extraño que ahora llegase Carlo Ancelotti y lo colocara de lateral derecho, pero bueno, quitando esas bromas, centro del campo potentísimo del Real Madrid, puede jugar a lo que te dé la real gana, fútbol control, fútbol vertical, contragolpe, lo que quieras, lo que quieras, un centro del campo súper físico, con jugadores de un perfil muy físico, valga la redundancia, de verdad, apetece muchísimo, que empiece el fútbol otra vez, yo es que soy así, quería que se fuera al fútbol, ahora que estoy deseando que vuelva, y si ya coge Florentino, y me ficha Harry Kane, me vuelvo loco, porque ya estaríamos hablando de que el Madrid tiene el mejor centro del campo del mundo, y volvería a tener una delantera, que aspiraría a luchar por todo una temporada más, gran noticia, la verdad, para cerrar este miércoles, gran fichaje, Jude Bellingham, nuevo jugador del Real Madrid, vamos a por todo, vamos a por todo, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.